Se nos viene el partido, que era el número de Nocero Castillo Siempre Aldo Rojo, eh Aldo Rojo Aldo Rojo Aldo Rojo Y la pelota la tiene Barbieri Entregando para Fito Reinaudo A central la jugadora rápido Se viene Camacho, el centro Al cruce, Bustos, otra vez Aitero de esquina que favorece al Canalla Va a llegar al centro Él envía el primer palo Ahora dejaron correr, le va a quedar afuera Para que le pegue al arco Uy, que mal le pegó Pero que mal le pegó Va a la pelota, para Parot A presionar Benita y ya devuelve el Levisma Le pega mal Levisma El balón afuera, elegante, también jolan, eh La tiene Pizzini Va a Pizzini A la Pizzini, la conchita hermana El enganche hacia adentro Riku, no Llega el hombre de central, recibe ya Joaquín Pereira, la vende bien para el Ovira, Nenario, lo viera Eso no me jolaba, ¿quién es? Oye Se golpeó con todo Barbieri, eh Toda la patata quedó con los cables Rápido Pobre, mirá, quedó enredado Ni eso lo pararon Ya hicieron el lateral de Pérez, dice Cherique No había vuelta Barbieri Ya la juega Bustos, entregando para Pizzini La pone mejor Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La concha de tu madre Va a ser Bustos La juega para Pablo Pérez Le queda Pérez La domina en el área Pérez se toca atrás Arriba, muy arriba Buena de Pablo Pérez, buena llegada del Rujo Buena de Pablo Pérez, pero muy buena Ya tiene Bustos Adentro con Hernández Opa Alta, abajo, fuerte, Rinaldo Tiro libre, linda Chante se para Independiente Se había desprendido bien ya Hernández Va Sánchez Miño Al arco Sánchez Miño Pega la barrera El rebote le queda Nico Domingo La tiene Domingo La mete contra el área Domingo Llega Sánchez Miño Dominó el centro y está Le queda Pablo Pérez Travesario, rebote, Cecilio Los conchaloras Impresionante el arquero Era en contra No le llevó a dar a Cecilio Dominguez Era en contra me parece Primero Pablo Pérez Reventó el travesario Lo tuvo en rojo el castillo Es muy buena a partir del rebote Otra vez con Pablo Pérez Profundo para Bustos Eh, otra vez Otra vez Una vez Piscini Una Gana Sánchez Miño Molina Otra vez Otra vez Otra vez Meta el centro Para San Pedro Y cayó en el área Penal, 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 penal Penal, penal Jate, joder Jate, joder No hubo a Chenique Suena el siluato de Chenique Central si quiere ponerla arriba en el marcador Tres, dos, uno ¡Gol! ¡Canalla! ¡Gol! De Central Gol de Ortigosa Tiene Domínguez Se viene el paraguayo Va Cecilio En el centro Cecilio en el centro Pablo, Pablo, Pablo ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Lujo! ¡Gol! ¡Alta de Pablo Pérez Tiro libre, señores! Infración Tiro libre Para Central Esta, piscina Dame esta, dale Por atrás Le pasa otra vez Busto Piscini para Busto Se hicieron Y está ¡Gol! 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 ¡Vamos, rojo! ¡Gol! 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 Independiente Martín Benito Es un golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Gol! buenísima salida del fondo para central casi calcada la del segundo gol pero mucho mas adelante y entonces tuvo menos recorrido dale 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 no era me parece si era el sal era el sal dale 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 eh dale sacale no no Pizzini Bustos Dominguez Pizzini corre Dominguez llega Rinaldo y entrega bien para Alfonso Parot Uy paro Uy paro Uy no de no creer de no creer no de paro la derecha es de palo de paro en esta aparición literalmente es con respeto no quiere patear se quiere acomodar ya no tiene angulo dos no 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 va, dale buen boludo Aguirre en centro, despeja a Lanfranco Va a llegar en centro Di Camacho, la rosca arriba Falta, parecía La campaña, parecía Falta sobre el Foto Independiente Me pareció que lo agarraban a Brites Y Corralaje tiene premio Piscini La última y Corralaje tiene premio Piscini para liquidar, Gai Bola Narco Tapó el arquero Tapó el arquero, tapó abajo Impresionante, impresionante La misma, buena Buena del ecuatoriano Se salvó central Yo me parecía que no era piscini Me hizo una jugada La permanencia Y la próxima semana arranca la Copa de la Superliga Señoras y señores Ganó Rocco Ganó Independiente Vamos Rocco Pablo Pérez y lleva Benítez Se lo dio un boleto central Teogie ¡Nosol! ¡Nosol!